Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre la majestuosa y muy concurrida marcha que convocaron todos los uribistas en el país para este domingo 9 de junio en contra de las altas cortes colombianas. ¿Qué tal colombianos? Y todo lo que decidan en contra de sus intereses pues lo atacan de esta manera y por eso Álvaro Uribe Vélez en estas famosas reuniones que hace por todo el país invitó a los uribistas, a sus seguidores a que salieran a las calles a marchar en contra de estas decisiones porque ellos sí son colombianos de bien y sí pueden salir a marchar y no todos esos bándalos y vagos de los profesores, de los estudiantes, de los camioneros, de los indígenas, ellos no pueden marchar, ellos no pueden salir a protestar en el país. Solo los colombianos de bien que son uribistas son los que pueden salir a protestar y nadie les puede decir nada y pueden salir a parar el tráfico en el país y pueden salir a parar el transmilenio en Bogotá por ejemplo y nadie les puede decir nada porque son colombianos de bien. Pues Uribe invitó a todos sus seguidores a que salieran a las calles para que marcharan en contra por ejemplo de la decisión de la corte constitucional en estos días en contra de dos artículos del código de policía que prohibían el consumo de alucinógenos y alcohol en espacios públicos. Pues la corte retiró esa prohibición de ese código de policía y de ahí pues todos los uribistas con la piedra afuera emberracados decidieron que iban a salir a marchar este domingo en todo el país. Y fue una majestuosa marcha muy concurrida en toda Colombia pero además hay que traer a colación otra decisión de la corte constitucional que le ha llamado la atención a los uribistas. Y fue cuando decidió que la votación de 47 votos en el Senado sí servía para hundir las objeciones del presidente Iván Duque en contra de la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. Y pues esa fue otra derrota grande del uribismo, otra derrota grande de Uribe, del Centro Democrático y del mismo presidente Iván Duque que le tocó salir a sancionar, a dar la sanción presidencial a la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. Y obviamente pues ellos no se iban a quedar con eso y por eso el mismo Álvaro Uribe Vélez invitó en esta reunión a que todos salieran a marchar porque las calles iban a estar repletas de uribistas este domingo. Y así fue amigos, estuvieron repletas de uribistas, millones de uribistas salieron a marchar este domingo. Pero vamos a ver primero qué fue lo que dijo Álvaro Uribe Vélez en estos días que convocó a las marchas y empezó a pedirle a los uribistas y colombianos que siguen el Centro Democrático que salgan a las calles, que salgan a protestar en contra de estas decisiones de la Corte Constitucional y de la justicia especial para la paz porque le están haciendo un grave daño a este país decidiendo de esa manera. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo Álvaro Uribe Vélez en ese día. Entonces de esa manera Uribe invitó a que salieran a las calles y esto fue en estos días que salió este tema del video de Uribe invitando a todo el mundo que había que salir a las calles a protestar. Pero ahorita vamos a traer a colación este video porque van a ver la curiosidad de este tema. Pero primero pues salieron las noticias el 8 de junio que la marcha uribista en contra de las altas cortes está convocada para este domingo 9 de junio en varias ciudades del país en rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de no prohibir el consumo de alcohol y drogas en el espacio público. Contradictores dicen que se trata de un ataque al Estado de derecho. La gota que rebosó el vaso dicen algunos es la decisión de la Corte Constitucional de tumbar dos artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de alcohol y drogas en sitios públicos. La fundación Ciudadanos por Colombia que supuestamente fue la fundación uribista que invitó a marchar a los colombianos este domingo 9 de junio en contra de las altas cortes está promoviendo marchas y plantones en varias ciudades del país este domingo 9 de junio desde las 10 de la mañana. En rechazo a estos fallos y otros no solo de la Corte Constitucional sino de las demás de los demás altos tribunales de la justicia del país es decir a ellos no les gusta la justicia colombiana cuando deciden en contra de sus intereses en contra de su ideología. Ahí si no hay democracia que valga y si no hay democracia que busquen en Venezuela porque allá si les gusta buscar la democracia pero acá no les gusta respetar la justicia y las decisiones de los magistrados en este caso. Incluyendo la jurisdicción especial para la paz las cuales cuenta con el apoyo del centro democrático el partido que lidera el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Rechazamos esa sentencia a la Corte Constitucional y nos disponemos a salir a las calles fue lo que dijo en el video Uribe pues todos los medios de comunicación empezaron a titular eso que ya que iban a realizar una marcha uribista este 9 de junio porque el mismo Álvaro Uribe les la convocó porque el mismo presidente Iván Duque estaba acusando a las cortes de decidir en contra. En contra de su ideología en contra de los niños de Colombia porque utilizan a los niños para eso pero si no les importa que haya una guerra y que los niños caigan en esa guerra inocentemente y ellos promueven esa guerra. Ahí si no hay niños que valgan y cuando toman alcohol al lado de los niños cuando fuman al lado de los niños ahí si no hay niños que valgan pero solo el problema son los niños en el parque y también el problema para ellos es el parque porque allá pueden salir con sus hijos y no el tema del consumo y los vicios en que caen las personas. Para ellos el problema es el lugar donde se consumen sino y no el hecho de consumir alucinógenos y de consumir alcohol al lado de los niños como hacen muchos de estos uribistas. Entonces salen todos los medios a titular de esa manera porque Uribe estaba convocando pero curiosamente este domingo 9 de junio sale el tiempo a lavarle la cara al expresidente Álvaro Uribe Vélez y senador actualmente del Centro Democrático. diciendo que la marcha miren que eso fue más o menos como las 2 de la tarde la marcha este domingo contra las cortes no fue convocada por Álvaro Uribe Vélez es decir salieron a lavarle la cara al senador porque las marchas fueron un total fracaso nadie le salió por mucho habrán salido 100 200 personas en todo el país 70 personas salieron en Bogotá y obviamente pues el tiempo sale a lavarle la cara al expresidente porque había convocado marchas y nadie le salió en Colombia pero los poquitos que salieron según informó noticias 1 fue algo bastante terrible bastante grave bastante insultante y amenazante por parte de ellos porque ya vamos a ver de acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá cerca de 70 personas más de 70 personas marcharon en contra de las altas cortes y la JEP convocadas por la Fundación Ciudadanos por Colombia compuesta por personas cercana al urbismo y al gobierno de Duque esta marcha se convocó con 48 horas de anticipación luego el resultado es espectacularmente bueno aseguró Miguel Ángel Veira representante de la Fundación con arengas a favor de la extradición y en contra de la justicia la marcha recorrió la carrera séptima entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar sin ninguna de las figuras del Centro Democrático que habían hecho llamados a rebelarse contra la justicia y contra los fallos que no son de su agrado esto que usted ve aquí son los corazones de gente buena de los colombianos dijo de colombianos de bien como ellos se catalogan dijo Viera es decir todos estos urbistas invitaron a marchar a que todo el mundo saliera a las calles pero los líderes del del urismo del Centro Democrático no acompañaron a las poquitas personas que si salieron este domingo a marchar pero vamos a ver acá algo muy interesante que dicen estas personas en cuanto a unas entrevistas que les realizó Noticias Uno porque estos urbistas no nos defraudan no nos hacen quedar mal en todas las críticas que nosotros les hacemos porque recordemos la marcha de enero de este mismo año que salieron a protestar en contra del ELN y todo lo que había pasado con la policía y la escuela de cadetes en Bogotá y empezaron a amenazar a todo el mundo en medio de la marcha es decir no nos defraudan ellos son unas personas violentas son personas que le traen violencia a este país que traen grosería y agravios y cero educación y como vamos a ver ahorita los colombianos que votan por el uribismo o que aprueban a Iván Duque al presidente de Álvaro Uribe Vélez son puros colombianos que no han tenido lastimosamente acceso a la educación y por eso es que al uribismo no le interesa educar a los colombianos pero vamos a ver esta parte aquí bastante interesante que pues llama la atención de lo que dijeron los marchantes y esto, esto que se ve aquí son los corazones de la gente buena, de los colombianos de bien es decir ellos se catalogan como los colombianos de bien entonces nosotros los que no salimos a marchar porque fueron solo 70 entonces digamos que casi 50 millones de colombianos que no salieron a marchar son gente mala, gente que no es de bien, gente que está en la delincuencia o que no razona igual a los uribistas que son gente de bien, así nos catalogan a todos, esta gente tiene realmente un problema bastante serio pero vamos a ver la amenaza que le lanzan a Colombia en esta pequeñita marcha en la que salieron y esperemos que no haga más marchas porque si no todo el país va a resultar amenazado por los uribistas vamos a ver que dijeron por las malas es por las malas dicen ellos van a salir a marchar por las malas y van a cambiar este país por las malas con violencia, con guerra, con insultos como ellos están acostumbrados entonces pues ya se dan cuenta en que termina una marcha uribista en puras amenazas y violencia como terminó en la marcha uribista de enero cuando empezaron a amenazar a estudiantes, a jóvenes empezaron a decir que lo que venía era plomo y bala para todo el mundo y sangre y eso es lo que les gusta a los uribistas pero esta fue la marcha en Bogotá, en la plaza de Bolívar dice este usuario la marcha uribista contra la justicia colombiana y las altas cortes hoy esta foto la recogí de internet y miren, no salió prácticamente nadie es que no había casi nadie en esa marcha súper convocada por los uribistas indignados en contra de las altas cortes y esto es lo que más me dio miedo dice este usuario en esa masiva marcha uribista parece que estuvieran acompañados de águilas negras es que esta gente lo que da es miedo en todo lo que hacen miren esta persona en esta parte con esa pañueleta acá en el cuello un buzo al revés parece como alguien que pues prácticamente podría integrar algún grupo ilegal que a uno le daría como miedo ver a esa persona en una marcha entonces por eso la gente se estaba quejando y burlando y este es uno de los videos de las marchas uribistas hoy en Colombia pues prácticamente 20 personas ahí y vamos a escuchar que dice la persona esto es increíble miren la marcha contra la JEP y la izquierda de este país en Medellín ¿cómo les parecen? ah miren esto como ha se ha reducido es que prácticamente no había nadie en esa marcha de los uribistas y acá también la gente burlándose que la ciudad colapsa por la marcha uribista y todo el mundo pues sacando chistes y dice Clara López pero en el tiempo ayer invitó a movilizarse contra la corte constitucional porque es que Uribe invitó a que nos movilizáramos los colombianos en contra de las decisiones de la corte y resulta que como la marcha no salió como ellos esperaban y no salió casi gente pues ahí si ya salieron a decir que no que esa no era la marcha que habían convocado que era otra cosa que no esperáramos eso de los colombianos y dice Máfrica Rascal y entonces la tal marcha contra las altas cortes no le salió y ahora dicen que Uribe no la convocaba ah bueno y dice Urias la marcha falla y el uribismo no salió nadie solo demuestra una cosa las elecciones se perdieron y se volverán a perder en la registraduría nacional Petro Gustavo abra el ojo y pida de una vez veeduría internacional pues esas son como las teorías de la gente y otro usuario este usuario que es Rosa Blanca que es una fundación pues respetable de que protege el tema de las víctimas de la FAR de las niñas que fueron violadas por la FAR y salieron a marchar y pues subieron este video en donde gritan arengas en contra de la JEP en contra de todo el proceso de paz porque pues para ellos no les sirve que haya una justicia especial para la paz en donde se sepa la verdad de los crímenes de las niñas que fueron víctimas lastimosamente de esos sinvergüenzas de la FAR pero también otros videos se conocieron en todo el país estas personas en Medellín que gritando pues las arengas en contra de la JEP vamos a escuchar un momentico que es lo que dicen no más JEP no más JEP no más JEP no más JEP no cortes mafiosas 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 es que dan es risa porque siempre con el mismo cuentecito y solo habían como 20 personas ahí en esa marcha en Medellín y eso que Medellín es la cuna del uribismo y otra cosa que dio mucha risa con esta marcha fue Bogotá Tránsito que es la cuenta del tránsito de Bogotá anunciando esa marcha tan concurrida de los uribistas en la capital y decían atención se registra aglomeración de aproximadamente 20 personas sobre la carrera séptima a la altura del parque nacional autoridades en el punto a esta hora inicia por la carrera séptima hacia el sur a la altura del parque nacional recorrido de la manifestación que se dirige a la plaza Bolívar autoridades realizan acompañamiento con tanta gente que había en esa en esa supermarcha uribista y publican esta foto que les decía que daba miedo avanza hacia el sur por la carrera séptima con calle 19 manifestación que se dirige a la plaza Bolívar autoridades acompañan y pues la gente burlándose acá y donde está el esmad reprimiendo a esos vagos vagos que no estudian esos del uribismo yo veo a un uribista con camiseta de Colombia y salgo corriendo eso tiene pinta de que me van a dar en la cara marica hay más gente en mi casa almorzando en familia poseídos por el madurismo cuatro gatos castrochavistas la gente burlándose de todo el tema de lo que había sucedido con esta marcha uribista y miles de fotografías se conocieron en las redes sociales de la gente burlándose y el video donde la persona pues amenaza prácticamente a todo el mundo que esté en contra del uribismo pero Noticias 1 informó organizadores de la marcha uribista Antijep aseguraron que la poca asistencia se debe a que la marcha se organizó en 48 horas dijeron ellos tratando de justificar la poca persona las pocas personas que llegaron a esa marcha y después saca el Centro Democrático un comunicado en los próximos días anunciaremos la fecha oficial de la marcha a la que convocamos para rechazar el fallo de la corte constitucional y van a rechazar el fallo cuando miren esto Natalia Bedoya una de las uribistas acérrimas de redes sociales feliz cumpleaños Cris Chirri Garcés muchas bendiciones tomando trago en una vía pública encima de un caballo y son gente del Centro Democrático con qué moral vienen a pedir y a protestar en contra de esta decisión de la corte constitucional y quería mostrarles esta encuesta imagen positiva por nivel de educación del presidente Iván Duque nivel de educación ningún nivel de educación 85% de las personas tienen imagen positiva de Duque nivel de educación básica 64% media 47% superior universidad 34% lo que quiere decir que las personas que no tienen ningún nivel de educación en el país eso no quiere decir que sea generalizado que todas las personas que no lograron acceder a esto porque esto tiene que ver con el acceso a la educación en cuanto a escuela colegio universidad no quiere decir que todos los que no accedieron a esa educación pues tienen esa percepción del presidente pero si el 85% que no tienen no accedieron a educación pues demuestra que al uribismo le sirve son las personas que lastimosamente no han tenido ese acceso a la educación para poderlos engañar más fácil meterles más mentiras más fácil meterles miedo más fácil creyendo que están eligiendo a los salvadores cuando están eligiendo es a los verdugos en el poder y por eso ellos nunca hablan de educación cuando escuchan a ustedes cuando escuchan ustedes a un líder uribista hablando de educación de prosperidad en ese sentido de inversión en educación de inversión en educación pública gratuita para los colombianos nunca los van a escuchar hablando de eso porque a ellos les sirve un colombiano ignorante un colombiano que no se eduque que no lea que no estudie que no analice todos estos hechos políticos del país para poderlo seguir engañando y poder seguir manteniéndose en el poder lastimosamente colombianos si les gustó este video los invito a que lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales dejar un comentario ustedes que opinan de esta multidivis como que se dice se me va la palabra esta marcha tan concurrida de los uribistas en el país que opinan ustedes déjenme ese comentario ahí abajo respondiendo esta pregunta sobre que opinan sobre la marcha de los uribistas y será que Uribe va a convocar otra marcha en estos días para no dejarse tapar o para no dejarse echar arena por esta marcha tan paupérrima que convocaron para este domingo 9 de junio será que convoca otra y van a traer personas de otras ciudades para llenar las capitales es posible porque no se van a dejar echar tierra de este fracaso que sucedió este domingo 9 de junio y bueno colombianos activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video nos vemos en el próximo adiós